En lo que va del año, en el rastro capitalino se han detectado cuatro casos de clembúterol en el ganado, aseguró el director de servicios municipales, Fernando Díaz de León, quien indicó que de manera inmediata se canalicen estos casos a la Secretaría de Salud para que se realice la investigación. Pues como unos cuatro o cinco. En cuanto sucede algo así, la Secretaría de Salud lo turna a la Zagarpa, la Zagarpa, la PGR y ellos hacen la averiguación. Ya el rastro no tiene nada que ver en eso. El funcionario municipal mencionó que la Coepris realiza de manera continua revisiones al matadero municipal y se procede según los reglamentos. Tenemos muy clara ahí la supervisión de la Coepris, nada menos el sábado estuvieron ahí muestreando 12 animales, están periódicamente yendo. Hay una supervisión muy estrecha por parte de la autoridad de salud. El director de servicios municipales aseguró que derivado del listiaje se ha reducido el número de animales que se sacrifican, actualmente las cifras de 10 mil cabezas al mes, considerando bovinos, porcinos y ovinos. Sí ha llegado más la que el ganado, precisamente por la falta de forraje, por la falta de alimento y si es una situación crítica en el campo, por lo menos así lo manifiestan los introductores. La producción del rastro también se ha bajado un poco, aunque no es mucho, pero sí ha bajado como un 8% el sacrificio, sobre todo en los bovinos. Enrique Pintor, Noticieros Televisa.